¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Samberg y hoy en este video para el canal estamos aquí en una carrera GTA con un suscriptor con gama 1995, que bonito coche tienes por cierto, y pues vamos a ello, muy bien, vamos a coger aquí el turbo, vamos a tirarlo, todavía no lo podemos utilizar, genial, y pues, aqs y xix axix... la carrera es una carrera navideña, pues que bonito coche que tengo. Esto aparece aquí viejo otro punto, que mierda, si la pr hábi será muy épico, cuidado, cuidado que se metió a la radio, muy bien, muy bien, vamos a pujar aquí vamos para que aparezca y tome, y todo otra vez, me bolto esto lo Lo bueno es que no pillo el punto Bueno, vamos a hacer esto rapidito Por cierto, que bonito coche más Que bonito, no, venga ya Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya Rapaz, no, venga Tiene que pegar como el coche Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo rápido Que son dos vueltas, no nos vamos a llevar aquí la vida entera Por favor, no me revientes Porque sé que me va a dar un juguetazo, un C4 Que me va a quedar es loquísimo A ver, vamos a hacerlo lento, pero despacio Genial, Daniel Si es que ya lo sabía, si es que ya lo sabía En una de estas me va a dar, en una de estas me va a dar Y nos marcamos aquí el 360 Va a flip No, no, no Uff Epale, 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 epale Bueno, 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 bueno Bueno, hombre Sale de aquí, genial, pero que bonito Si es que tengo unos gustos, que te cagas Oh, bueno, pero por qué no tirabas el No, venga Uff Oh, anda con Muy bien Uff, qué me pasó Saltamos aquí el turbo Bueno, 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 bueno Pero bueno de Nilsson Bueno, porque le pasa en el cochecito Que ya sé que es navidad, que hay mucha nieve y todo Pero, pero tranquilito Ahora vamos a terminar aquí Este aquí es como un tipo zigzag O sea, algo very easy Vamos a pillar aquí todos, todos Todos seguidos, 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 seguidos ¡UHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH cuidado 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 genial como tengo la mierda aquí vamos a tirarnos vamos a tirarle aquí no quería que era adentro para tirarle bueno bueno así es que lo saco también aquí no que se fue se fue se fue se fue se fue bueno no lo vamos a seguir el vale el vale para la carrera está ganada por cierto miren qué bonito coche que tengo vamos a ganar vamos a hacer esta carrera aquí a puro pie vamos listos vamos a coger el turruta aquí creo bueno nos vamos a ir a patazo porque después ya ganamos la carrera vamos a ganar esto vamos a ganarlo vamos a ganarlo se lo pasa o cojones que la mente está lejísimos muy bien bueno sí 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 voy a sacar la metralleta por si acaso porque no me fui ni un pelo porque puedo venir de la night puede ganarme sería muy épico bueno sería un epic fail no venga 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 por favor por favor no no corre en eso corre 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 por el amor de dios por el amor de dios corre 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 que lo está rodeando que lo está rodeando que lo está rodeando nilson por favor corre 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 no es que ya ya me va perdiendo a que no se lo paso vamos pero lo aquí a ver bueno ya no se lo pasó bueno espero que les haya gustado y si no quisiera poder darle un me gusta y compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos y pues nada adiós conmigo